Ha llegado, tengo que empezar, cuando yo buscaba a alguien como tú Voy a estar quieto hasta el punto legal, si nadie le daba una solicitud Voy a dejarlo todo, voy a estar a mi lado Cuando necesito que te acompañe, voy a estar libre de tu voz para siempre Empezando en las palabras que quise oír, voy a interrumpir, mientras no estoy atar Con un tiempo de eso, nada más molesto Te amo, te amo, te amo, nada más molesto Me gusta, yo te amo, te amo, te amo, de tu voz para siempre ¡Gracias!